Hola, miren, ahora vine a traer a Creta a sus vacunas, ya casi nos pasan. Y dice que el Día Mundial de la Rabia, no sé qué día fue, pero tienen el 20% de descuento en vacuna contra rabia y borde tela. Y el horario aquí es de lunes a sábado de 10 y media a 6 y media y domingos de 9 a 8 y media. Creta, ya te van a vacunar. No le encanta venir a que la vacunen, pero es necesario. Y si no están vacunados, no los aceptan en el grooming, entonces tiene que estar vacunada para que le puedan hacer su corte y su baño y todo. Y ahorita tengo unos cupones de descuento para el baño que me dieron, entonces los quiero aprovechar, pero sí tiene que estar vacunada. Sí, Creta. Miren el gatito. Miren las camas. Ay, pero es que le compras la cama y la muerde, la muerde y la desbarata casi. Y se cuesta 3 mil pesos, la azul. Creta. 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 Sí, Creta. Sí. Peso 20 kilos y medio. Está bien para su... Su dadito, ¿no? Sí, su condición es un poco para hacer el vino. ¡Miren! 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 Oye, para que no se les suban las garrapatas cuando va al high, que si son buenos esos collares, ¿qué les ponen? Los collares no les van tanto, ni tampoco los baño. Lo que más les recomiendo, por ejemplo, pues si va a estar en contacto con el agua, mejor una tableta. Porque las pipetas son buenas, pero se enoja y se le cae y todo. No. Ay, qué bonita, muy bien. ¿Después de cuántos días de la vacuna ya los puedes traer al grumen? Creo que son siete días, pero sí, sí quiere mejor. Ahorita mejor pregunto y hago la cita de una vez, ¿verdad? ¿Se mueve mucho? ¿Ella o no? Bueno, a ver si lo detiene de enfrente, no vaya así. A brincar. Ay, qué bonita, muy bien, muy bien, nena. Muy bien. Sí. Quédate sentadita. Premio te van a dar. ¿Te gustó? Qué bien se portó, ahorita te doy premio, ¿eh? Ya se portó muy bien, se merece premio. Vamos a ir a hacerle su cita, ahora sí que ya está vacunada. Y ya tiene sus vacunas aquí en su carnet. Ya le pusieron sus vacunas y cuándo le vuelven a tocar. Y ya, pero fiebre y así como a los bebés no les son. Ya sería muy raro. Ya cuando son adultos y son revacunaciones es muy raro, pero si la notas muy apachurrada todavía al día de mañana, ya no sabes. No, no sabes. No, no sabes. Bueno, pues mucho. Catita. Y gracias. Ay, qué bonita. Yo me he ido a preguntar cómo está el baño. ¿A ti te ha tocado con el baño? Sí, pues miren, aquí está. Este es el Gold's Gym. Y también hay algunos restaurantes. Bueno, no me traje a Creta porque la vacunaron y anda toda sensible, pero mi amiguita sí se trajo a Mía, así se llama. Pero miren, todas las personas traen sus perritos, allá van otros. Ahorita están dando trabajo, miren, recepcionista, coach, instructores, mantenimiento. Pues ya cuántas sucursales tiene el Gold. Si fuera educada. Sí es. Si fuera. Oye, qué padre que recuperaron todo el complejo enorme. Ay, está enorme hasta allá. La otra vez venimos, el año pasado, Ceci y yo, por el Día de Muertos, ya había calaveras llenas de... No, y todo lleno de papelitos de colores. Ay, qué bonita. Oye, sí está muy grande el gimnasio. ¿Cuánto les saldrá la renta? Que le eché a Santiago hoy sí brinco, ¿verdad? Ay, no, de veras hoy tienen la muestra. Miren los niños. La brida del coche. La brida. ¿O qué es lo que se dice? La verdad. Mi licenciada. Es que me abruman. Ay, ya está cerrado. Ve qué bonitos locales. A esto le falta muchísima promoción. ¿Por qué no ponemos aquí una casa y cosas, no? Oye. ¿Y quién compra? No, aquí viene pura juventud. Ay, ya está cerrado, Ceci. Ah, qué mejor. Nos vamos a la chasca. ¿Este cuál es? Es un cafecito muy bonito. Este es el lunes. Ah, sí, los lunes donde abrir. ¿Cómo se llama? Olga Bakes. Mariana me había dicho que quería venir a eso. Pero mira las máquinas y los tornos y los fierros que usaban en la antigüedad. ¿Este es un torno? ¿En el ferrocarrilero? Pues. Es una presa. Sí, papá, pero ahorita no estoy ahí. Si quieres ahorita que vaya, vamos por las escalas. Y mira eso, ¿qué será? No, no hay una fiera. Oye, alguien trabajó aquí de tu familia, ¿no? Mi papá. Mi papá. Sí, verdad. Mi papá ferrocarrilero. Y no te, nunca te platicó todo esto que era. Claro. Sí. Entonces, ¿por qué no sabes qué es? A ver, explícame qué es ese fierro. ¿Dejaron todas las estructuras originales? Yo no sé. Acá está la escuela de arte. Sí, yo he ido a todo ese lado, pero este no lo conocí. Yo no sé. Oye, ¿dónde se pone que el corredor de comida los fines de semana? Ah, hasta allá. Hasta donde caminamos. Ajá. ¿Te acuerdas? No, ah, la feria de... Donde caminamos que estábamos en un semáforo. Sí, en una terraza así, terracería. No está muy... Está bonito, pero no está muy... Es que una vez que conocimos, llevamos a los perros. Y aparte no hay dónde comer. No podía ni lo ver, no. Se usó. Pero ve qué hermosas se ven las máquinas. ¿Esta qué es? Es la que va hasta atrás, el cabús. Esta es un cabús. Pero mira, estas... No. Y los edificios por dentro, las estructuras de fierro. Las grúas que estaban colgantes. Y esas chimeneas, ¿para qué eran? No, pues es que creo que son como... ¿Cómo dijo Ricardo la otra vez? Como para hacer los sellos. ¿Las chimeneas? No, no, no. Esos que te agarra... O sea, que agarraban otros fierros y luego los hacían con presión. Ay, no sé. Algo así más práctico. Y aquí como que van a abrir un bar. Mira, es una cervecería. Ah, pero está cerrado en la cervecería. Oye, pues apenas los están rentando. O sea, esto es relativamente nuevo. ¿Y no has preguntado cuánto cuestan las rentas? Cuesta como 6, 7. Deberíamos de poner un negocio, ¿no? No, es aquí un consultorio, ¿no? Ay, aquí no. Aquí es una comedia. Es que como dices, hay lugares, ¿verdad? Aquí es una comedia. ¿Cómo no le preguntamos a tu papá? Un tornero. Venía y lloraba. ¿Qué sería? Venía y lloraba. Oye, ¿y alcanzó a ver todo así bonito arreglado? No, dice mi papá que lo chido era cuando él trabajaba, que era un movimiento. Muchísimo ser humano. ¿Y él qué hacía? Él estaba encargado de la bodega de maderas. El almacén. Gente, aquí sí eran hombres, de verdad. ¿Pero dónde nos regresamos? Trabajando en esto. ¿Por acá? Porque acá no le veo camino. ¿O por aquí? No, por donde nos venimos. Ah, pues por aquí, chicas. Sí. Porque imagínate, imagínate manejando estas máquinas. No, porque las tenemos que inscribir. O sea, imagínate esas máquinas. ¿Quién las podía manejar? Un hombre bien fuerte, ¿no? Fíjate, mi papá Alice. Por eso se consiguió doña Berta. Sí. Mis papá también vendían zapatos. Siempre ha sido bien comerciante, ¿verdad? Vendían zapatos. Mira, ahí hay muchísimas máquinas. Ahí va León y traía los zapatos. Y se los vendía a sus compañeros de trabajo. Ah, o sea, de aquí mismo. Ajá. Y en una de esas... Que no estaban botas con puntero. No, no, pero él aparte vendía zapatos. Ah. Y en una de esas mi papá le dijo a un amigo, ¿Qué onda? Oye, pues no me has pagado el boleto. No, los zapatos. No, no me has pagado los zapatos. No me has pagado los zapatos. ¿Qué onda? Dijo, no, oye. Oye, fíjate que no tengo dinero, pero te doy un boleto del sorteo de la casa de la universidad. Ajá. Y mi papá, no, qué sorteo, ni qué chapatos. A mí págame los zapatos. No, no, si quieres. No traigo. Si quieres. Dije, papá, dale. Y agarró un boleto. Chihuahua. Ya les era 31. Y ya pasó el tiempo. Pasó el tiempo y dijo que esa tarde se fue al cine. Ajá. Que al cine colonial, el que está yo creo que ahí por Juan de Montaña, uno que estaba ahí hace muchos años. Y que sale, que se encuentran unas amiguitas de las que trabajaban aquí, que eran las señoritas Pichardo. Pero a todos los clientes me iban diciendo, que sacaste la casa de la universidad. Y él no sabía. Y a alguien. ¿Qué? No, no, no. ¿En serio se la sacó? Sí, en el barrio. ¿Vas ido pasando por la madera? Y amigo que se encontraba. Y sacaste la casa de la universidad. Y para cómo. Y sí se la sacó. Y sí se la sacó. ¿Y dónde estaba la casa? Se la dieron ahí en la del Valle. Esa casa se la dio a Vero. Sí, pues Vero vivía en la del Valle. Ajá. ¿Cómo ves? Guau, por unos zapatos. Y primero es en un lugar, en las mismitas casas. Qué emoción. Por unos zapatos. No, ahí sí da gusto ganarte algo. No, qué felicidad. Imagínate. Imagínate que. ¿Qué diría el que le dio el boleto? El que le dio el boleto por los zapatos. Deberían chingos. Ay, qué padre. ¿Sí le dio? Sí. Paola, corre. ¿Te ganaste una casa por mí? Y aparte, ya aparte amueblada. Ya ves que las daban todas. Ay, ¿a poco? Pues cómo era de la... ¿Y no les daban carro? No. Porque ya ves que ahora ya... No, no, no me acuerdo. Ya ves que sí. Seguro ganaron carro, pero la primera y segunda casa, el primer premio y segundo premio. Y todavía es donde vive Bebe, todavía. No, ya la vendió. Se hizo su casa más. Pero sí duró mucho ahí, ¿verdad? Sí, sí, vive mucho ahí. Y buena casa. Esa es por la vida de los zapatos. Buena casa. Qué emoción. ¿A poco no está bien padre? Está precioso. Y hay mucha gente y te vienes con tu perrito. Y yo no sé cómo a un gato se le ocurre venir con tanto perro. Mira, ahí está. En la esquina. ¿Ya lo viste? Azorado. Ahí viven esos gatos. Qué bonito gatito. Sí, así que mira, ya no hay que escribirnos porque nomás lo andamos diciendo al Mickey. Y ya tú también deberías de venir tan que sea cuando puedas. Sí, ya me les voy a venir cuando pueda. Pero la pura caminada aquí está padrísimo, ¿verdad? Sí. Mira, y ahí cerraron. Ay, qué más podríamos poner aquí. Lo que sí vi creo que había, un salón de belleza. Una estética. ¿Ven, señores? Ay, no sé, ¿qué será? Algo que sea económico. No, aquí habría una estética. O sea, de toda la gente que pasa, mira, ve lo que compran. Niños. Aquí un vasito de no sé qué. Cositas, cositas, así como de chucherías de papas. Como los que venden que los doritos con chascas. No sé, así, ese tipo de... ¿Y tú sabes hacer las chocas? Esas chicas son puras familias, gente que viene a dar la cuenta. Sí, pero si vendemos, por ejemplo, nachos, dorichascas, papas, paletas, así. Cosas no caras. Sí. Aquí le están grabando el video. Ajá. A Marianita. Sí. No, está muy padre. Imagínate lo que costó. Mira, aquí, aquí, aquí tienen todas las cosas. ¿Y aquí está mi sentimiento de esto? Ah, pues aquí está la que venía. Ah, ya. Mira. ¿Quién? Un salón. Y este es un salón de belleza. Está cerrado. Ay, beauty salón. Sí, ahorita. Es así. Ay, que es algo como... Ay, está muy bonito. Vamos a ver a qué quieren ver. Ah, está la niña. Ah, sí, mira eso. Terapia. 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 Ah, nuestros servicios. Terapia. No, es para niños, ¿verdad? Ay, qué bonita está la porrita. Gracias. Para ese tipo. Entonces, si nos quieren seguir en redes sociales, ahí van a la información. Y ellos no salen precisamente para todos. No es únicamente. Tenemos actividades para niños, pero tenemos actividades para todas las personas. Muy bien. Gracias. Muchas gracias. Oye, qué padre está esto, ¿no? Que pintemos con luz neón y nos traemos un tema. Sí. A ver, nosotros por lo regular estaríamos aquí, César. Sí. ¿Qué son las? Una foto para que mañana se vengan ya listas para la clase. Mira, chicas. Ahí en la parte que está en la zona de las escaleras, que le pones las siguientes escaleras. ¿Eso te sirve hasta el estómago? Sí, esas son las escaleras. Para ser estimados más bien. Bien, bien, bien. ¿Y aquí qué venden? Ah, luego nos venimos aquí a la cerveza. ¿Luego venimos? Sí, bien ricas. Sí. Sí, está bien buenas. Que se lo coman. Que no me vean ahí. Que no me vean vendiéndolo, ¿verdad? Oh. Que no me vean. Que no me vean vendiéndolo, ¿verdad?